¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde la finca Frutícola Los Naranjos y como siempre, hablándoles de la agricultura, del campo y la producción agrícola. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, de un cultivo que para nosotros y para nuestra finca es un cultivo muy importante y es el cultivo de maracuyá. Como pueden observar, tenemos aquí un cultivo de maracuyá de tres meses de trasplantado. Es un maracuyá que va con una velocidad de crecimiento excelente. El mantenimiento que se le ha dado es un mantenimiento muy bueno y estos son los resultados. Hoy les voy a enseñar a polinizar. Resulta de que para obtener un maracuyá de buena calidad hay que hacer un proceso. Muchas personas no saben, simplemente van al supermercado, compran el maracuyá y no saben más de ahí. Pues bueno, yo les voy a enseñar cómo obtener un maracuyá de buena calidad. Un maracuyá con buena pulpa, con buen sabor y de buena calidad. Entonces les voy a enseñar en el día de hoy a polinizar. ¿Cómo se poliniza? Pues bueno, aquí en nuestra finca nosotros estamos a una temperatura más o menos entre 25 a 30 grados centígrados. Estamos en un nivel del mar, sobre el nivel del mar, más o menos en 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué nos permite conocer de esto? Que el maracuyá, la florescencia empieza a abrir a las 12 y media, una de la tarde. Aquí empezamos la polinizada a las 2 de la tarde. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Porque a las 2 de la tarde ya tenemos un 95% de la florescencia lista para polinizar. Entonces a esa hora arrancamos a polinizar. En este momento les voy a enseñar, mire, esto es una flor que está lista para polinizar. Esta es una flor que está lista para polinizar, excelente calidad. Miramos que tiene muy buen polen. Y simplemente hacemos lo siguiente, mire. Zurdo o izquierdo, o derecho, perdón. Yo, en el caso mío, soy izquierdo, entonces uso estos 3 dedos. 3 deditos nomás es lo que usamos para polinizar. ¿Por qué hacemos eso? Porque en estos 3 dedos el polen se nos va a pegar. Y a veces llegamos a una flor donde no esté escasa de polen, entonces en los dedos tenemos buen polen. Aparte de que vamos a hacer una buena polinización, porque vamos a hacer una buena rotación del polen en todas las flores y vamos a obtener mejor calidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera. Colocamos los 3 dedos así, los subimos muy suave, muy suave. Vamos subiendo, vamos subiendo para que el polen nos quede pegado aquí en esta parte. Tenemos que tratar de no lastimar esta partecita que es donde el polen va pegado. El polen debe de ir pegado ahí, así suavecito, 3 dedos nomás. Y fácil, esa flor quedó polinizada. Seguimos por aquí mostrándole, vea. Aquí tenemos más, más. Eso es fácil, muy fácil, muy fácil. Aquí usamos, la mayoría son mujeres las que nos ayudan. En estos momentos, como es un cultivo nuevo y hay poquitas flores, lo estamos haciendo con los ayudantes de la finca. Y esa es la manera. Muy suavecito, muy suavecito hacerlo para luego obtener este resultado. Les quiero mostrar, miren. Esto es una flor polinizada de día y medio. Sí, hace dos días. Ya está empezando a cuajar. Esa flor ya está empezando a cuajar. Entonces voy a mostrarles por aquí, miren. Miren los resultados. Un maracuyá totalmente sano, muy bonito, de un brillo, excelente brillo. El peso también es muy bueno. Influye el peso para que este maracuyá salga de buena calidad. Aquí tenemos, aquí tenemos, vea, tenemos varias pérdidas. Aquí tenemos pérdidas. Esto es una pérdida, una mala polinizada. O de pronto la lluvia. ¿Qué pasa? O sea, en este tiempo, entonces las precipitaciones son muy altas. Y cuando nos llueven las horas de la tarde, no podemos polinizar y entonces las flores se nos caben. Esto nos aborta por falta de polinización. Y como pueden observar, aquí tenemos hartas pérdidas, pero ha sido por tema de lluvia. El tema de lluvia no ha permitido. Entonces, es importante conocer esto. Conocer esto, saber polinizar, porque entre más cantidad de polen logremos pegar aquí, la fruta nos va a salir con más cantidad de pulpa. De más calidad va a salir la fruta. Entonces, esta es la operación que nosotros hacemos. Seguimos mostrando por aquí. Seguimos mostrando. Como pueden observar, el nivel de canastilla, vea, muy buen nivel de canastilla. Tenemos una florescencia excelente. Que esta flor va a estar en ocho días, va a estar lista de polinizar. Y este trabajo lo hacemos todos, todos, todos los días lo hacemos. Porque cada día hay flores nuevas. Las flores, la que abre hoy, se cierra a las 12 de la noche. Y mañana tenemos flores nuevas. Entonces, eso les quería mostrar en el día de hoy. Enseñarles sobre la polinizada del maracuyá. Es algo que hay que hacerlo. Anteriormente, se hacía naturalmente. Naturalmente, los animalitos polinizaban. Pero resulta que ahora nos llegan abejas que nos hacen daño. No nos sirven unas abejas negras, nos hacen daño. Entonces, toca utilizar algunos insecticidas para ahuyentarlas y hacer el trabajo manualmente, vea. Esto es una calidad de maracuyá excelente. De muy buena calidad. Quiere decir que la polinizada de este maracuyá fue una polinizada muy buena. Por otra parte, les quería hacer una recomendación. El maracuyá se recomienda para los amigos que quieran de pronto emprender un cultivo de maracuyá. Es no usar nada que tenga que ver de glifosatos. Nada que tenga que ver de glifosatos para fumigar el piso. No usando eso, vamos a tener una buena calidad de cultivo. No vamos a tener problemas de hongos, antragnosis, ni nada de eso. Porque está comprobado que los glifosatos nos dejan muchos problemas en el suelo y se vienen representando en las plantas. Entonces, esa es la recomendación que les quería hacer. Quería enseñarles la polinizada de la flor de maracuyá. Que es muy fácil. De pronto hay personas que quieren sembrar un cultivo de maracuyá, pero no saben cómo hacerlo. Pues aquí les estoy enseñando cómo hacerlo. Y más adelante les voy a seguir mostrando más sobre este cultivo, el desarrollo, cómo viene siendo, para que la gente aprenda. Para que aprendan, para que conozcan del campo. Entonces, no se les olvide, si les gusta el video, compartirlo, suscribirse al canal y compartir la información para que muchas personas más aprendan del campo y la producción agrícola. Desde San Juan de Arama, finca Frutícola Los Naranjos, para el mundo.